Daphne, cariño, llegamos a casa, vamos. Puedo cargarla si quieres. No, gracias, mejor que despierte. Daphne, vamos a día. ¿Qué le digas a todos? Ya se me ocurrirá algo, no te preocupes. Pinar, no dudes en llamarme si necesitas algo, por favor. Gracias, lo haré. Mamá, ya llegamos. Sí, brujita, vamos. Te llamaré mañana, ¿de acuerdo, hija? Está bien. Bien, a bajar. Última parada. Te duermas bien, hija. Te amo, lo sabes, ¿no? Te amo, lo sabes, 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 lo Gracias por ver el video.